hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de super mario bros 2 déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete a primera vez y para que sea el último pero para que no en todo caso va voy a finalizar el año nada más y nada menos que con un final y sin más que decir vamos a continuar vamos a saltar sobre nubes y vamos a subir por las escaleras y listo los albatos y sus bombas y sus bombas ya vi que claramente son bomb oms lo cual me sorprendió bastante aquí no hay bueno vamos a vamos a ir y una poción para mí y un fail un fail de parte mía y no hay ni un solo champiñón hay un spam de chai guys por doquier y peligro dominante eso estuvo cerca error 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 y listo y tenemos champiñón y listo y falle pero bueno voy saliendo me aquí voy saliendo aquí y listo subimos en unos albatos y casi me caigo hay que tener paciencia a la hora de subirse a los albatos porque esos pájaros de por sí son lentos hay que saltar pues esto cerca y saltamos saltamos y nos montamos en uno de esos pájaros y llegamos y aquí hay un cohete que nos lleva a otro lugar no sé para qué sirve la cereza pero igual la cojo nos llevamos al orfiti a ver qué hacemos con él y este camino sí que es bastante complicado de por sí y listo es que vamos a esos salgáis y bueno bueno como que el vídeo esta vez fue una próxima opción para estos niveles por primera vez con una primera fue la primera por primera vez es una pésima opción es una es una desgracia que haya tantos sigues por aquí y falló el tiro falló y vámonos a esperar mucha y caiga y el otro bueno bueno mejor es mejor es mejor que es que estar en el bucle y subimos y aquí hay unos unas chispas eléctricas los cuales son pueden ser dañinas hola y listo hay que calcular muy bien o pasará eso bueno está mejor porque así puedo ya no tengo porque no hay riesgo de caer si coge estos champiñones estos bloques champiñón y wow no me lo esperaba pero bueno esto ayuda eso ayuda para poder subir y llegamos a una especie de castillo y nos enfrentaremos a que bueno eso no es lo inesperado pero bueno que más pido yo con estas cosas que más pedir pues eso estuvo cerca casi me pilla y no me y me alcanzó a pillar pero bueno ya nos quedan ocho vidas y y listo y tampoco latiné bueno si le atiné pero me atinó él a mí y listos saltamos esquiamos le damos saltamos 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 y saltamos y listo y casi me tenía acorralado pero ya lo logré nada 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 y nada no hay suerte y vámonos con Luigi y si como ven ya son dos niveles estamos sobre las nubes lo cual va a ser un poco difícil o quizás no bueno por este fail cualquier nivel podría ser difícil vámonos atrás bueno tenía curiosidad toma y le damos eso estuvo peligroso y bueno lo soltamos y entramos al castillo un spam de chai gays y hubo un chai gays que casi me pilla choqué bueno no choqué a los ninji pero los salté por lo menos oh oh los bomb oms esos son enemigos peligrosos bueno estos también pero bueno al menos nos quedan 5 vidas y saltamos esquivamos y listo le damos y lo derrotamos wow a buena hora sale el corazón no y listo y listo saltamos y saltamos bueno no tenemos nada contra esas plantas fastidiosas pero bueno no pasa nada oh oh eso es peligroso bueno hasta que pase por acá y listo wow es todo un puzzle este coso y le damos soltamos soltamos y le damos wow esto es todo un puzzle sueno sueno repetitivo bueno al menos casi me pilla bueno adiós y y aquí hay más dichos de estos eso me recuerda a la batalla contra Mouser y entramos en ese edificio en ese edificio quítese 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 cerca y salvación eso sí si lo logro pillar y si lo logré pillar y ya tengo mi salvación ya estoy 100% curado y creo que puedo ir adelante sí otra puerta y a subir a la cadena subirse sobre la cadena se ha dicho y vámonos que no me pille que no me pille uff bueno eh en en es hora de ya sabe hora hora de subirse bueno subimos sin ningún reparo y si estamos subiendo y hay otra puerta y entramos y aquí viene unos esos bueno al menos no nos hicimos pequeñitos los cuales lo cual puede ya nos vulnerables ante cualquier advertida bueno tengo una idea tengo una idea y saltamos y listo y listo uy eso estuvo cerca bueno estuvo peligroso pero bueno saltemos saltemos y listo eso estuvo peli estuvo requete peligroso y saltamos y esto se está poniendo feo señores y aquí hay otras cintas un virgo rojo ese virgo es el que custodia pero podemos pasarnos de él como no tiene ese huevo bueno al menos iremos como recuperados y y y no tenemos nada de llave bueno eso estuvo eso está gravísimo y entramos wow serio un virgo con ese coso wow genial bueno la cinta puede ser peligrosa uy esto estuvo no podemos no podemos esquivar bueno esta es la cinta bueno no pasa nada y saltamos esquivamos y listo un falle un tiro toma otro tiro y listo bueno al menos no 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 me dieron bueno eso es lo que me refiero bueno ya sé que voy a hacer espero que no me cante game over por eso y y listo saltamos y esquiamos y falla falle bueno no no acierto el salto no caigo bien aquí y toma le descalabramos y listo bueno el pánico y saltamos y uis otra vez no calcula la distancia ya ya sea por el pánico ah y aquí viene la última vida toma y listo seguimos el ritmo toma bueno se ha contra ah se ha defendido con el huevo bueno 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 y listo toma ese es el último toma y listo y listo y esta cinta a veces me lía un poco ups ahorita vuelvo listo ya estamos y vamonos cuidado con estas cosas nos deshicimos de estas cosas eléctricos y listo y entramos en una puerta y vamos a ver de que se tratará todo esto uy wow esto se ve fácil pero en el próximo no no se ve tan fácil ups pero que wow este es un mini jefe no me di cuenta mmm con razón esas cosas primero vamos a entonces me dejo un poco para darle y le damos y usamos el mismo bloque para darle a esa a este cara de águila wow esto es interesante es un enemigo bastante interesante y un poco interesante wow qué curioso no y nos enfrentaremos al jefe a war uy cuidado con las burbujas uy falle y toma bueno y falle bueno vamos a ver qué tipo de vegetales odia y listo y fallo y fallo y fallo y fallo bueno los los tomates ah ya sé ya sé qué puedo hacer ya se me ocurre una idea vamos a intentarlo de nuevo y cuando abra la boca y cuando abra la boca no eso dolió y falle fallaste fallaste uy ¿en serio? claro es difícil encontrar un punto ciego un punto ciego a los enemigos el momento el momento toma le lanzamos vegetales oye amigo ¿quieres tomate? no parece que no las burbujas lo protegen y toma el rey sapo falle donde fui es un super mario con mecánicas diferentes ya el jefe ya no es bowser y le damos las batallas finales sí que son épicas bueno el el bloque ese se interpuso en el camino bueno el pánico también listo otro tiro mala suerte pero ya 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 veo cómo va bueno lo eliminó con sus burbujas bueno soy tan inoportuno este tomate se fue muy lejos bueno vamos ha sido aladón exactamente en el blanco y le damos y listo otro vegetal más vamos a ver qué tipo de vegetal una cebolla y casi me tira uy falle vamos a ver si no 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 hace no cogí el vegetal ups y me dio vámonos última vida última vida un tomate para mí y quieres tomate bueno parece que no quieres tomate un ajo un ajo te gusta el ajo otro tiro y listo y listo matemáticas no me fallen bueno falle no fallaron las matemáticas falle yo bueno a interrumpo no toma bueno a ver si me alcanza o no toma Y, vamos a ver. El subjefe no es birdo. Nada para decirlo. Y derrotamos a Warp. A Warp. Siendo Luigi. Y liberamos a todos los bichos. Que Warp los tenía presos. Luigi contribuyó más que Toad y Mario juntos. Y Peach, bueno, no la utilicé. Y sí, este es el final. Y vamos a dejarlo por hoy. Y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden... Ah, todo fue en el sueño de Mario. Y vamos a dejarlo por hoy. Y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click en el botón me gusta acá. O sea, es la primera vez que se unen mis videos. Suscríbete. Su video todos los días de acuerdo a horario en mi canal. Muchas gracias por seguir la serie. Y casualmente finalizamos el año con el final de la serie de Super Mario Bros. 2. Y como que ya los lunes ya no voy a subir videos. Ya que la próxima serie va a ser... Mis próximas series va a ser por tandas. Voy a dejarlas que estén activas. Hasta que se terminen todas las activas. No voy a subir nueva serie. Y aquí están todos los enemigos y aliados. Los Bombs, los cuales no los reconocí por sus brazos y piernas. Hopstar, el Touter, el Pez Extraño, el Pidgey, el de la Alfombra. Panzer, la planta que ocupe fuego. Flurry, el del Hierro, Albatos. Fanto, la Máscara Fastidiosa. Chispa, Chispa, Subcon, Pocky, Birdo. ¿Birdo? Bueno, Ostruo. Bueno, eso es muy extraño. Autobomb, Cobrat, Mouser, Fryguy, Crowflip, Tricklight. Aquí están todos los enemigos y todos los personajes en general. Wart, el jefe final. El fin. Antes de despedirme voy a enviarles saludos. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. Hasta luego.